Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Promix Like y les habla Raulitos y hoy de invitado el DJ productor Tommy Wall. Bueno Tommy, bienvenido. ¿Cómo va Raul? Me agradezco por la invitación. Bueno, bueno gente, hoy tenemos una horita, como podrán ver, diferente. Contanos un poquito lo que vas a hacer Tommy. Bueno, voy a usar Tractor con cuatro canales, manejados con el K2. Voy a usar el Majin también. Y bueno, voy a poner cosas nuevas mías, producciones mías y muchos promos de sellos que me están llegando. Perfecto, bueno gente, disfruten la próxima hora. Tommy Wall en Promix Live, dale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico. Lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , , Gracias. , Gracias. , Gracias. , Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 , 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 Gracias.